Como a Belón comiendo una fanguía Estoy en la terraza, nunca en la vi Vario repadre de chediche a coli Estoy activando ya en la pora Apura tomar mamora Provocar en la lona O mi plata es alta gloria Mi vida y ese está sola Tu mamica se llama mi aura El sur me habla cuando me levanto En la calle posteo como un nado Con las aficiles, suéter blanco Todo lo odia feliz, no da tanto Con mi ángel cosas estoy planeando Con los precios mejor te tal tanto El estudio y no soy escribano Me siento así de bien es fantástico La dejo renga pollo esquiático Desde Vario me deja lunático Te pincho un pergamino, es mágico Ya, como a Belón comiendo una fanguía Estoy en la terraza, nunca en la vi Bueno, repadre de chichacoli Estoy activando ya elabora Apura tomar mamora Jugar en la lona Con mi plata es alta gloria La vida dice, estás sola Mi amiga se llama mi aura El sol me habla cuando me levanto En la calle ponteo como un agua